Colombia, te está arriesgando a quedar afuera de otro mundial. ¿Cómo te va a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo el guaso no va a estar en esta selección si fue el último capitán? Eso es lo que molesta y usted no lo dice. Ustedes lo dejan pasar, esperan que yo hable, no sé, en el Twitter, en el Instagram. Pero usted no lo dice lo que pasa realmente con la selección. Queda fuera la Copa América estando bien. Queda fuera ahora. ¿Por qué? ¿Hay alguno mejor que yo en mi posición? ¿O que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil? No, no hay, entonces, ustedes no lo dicen. Y Arturo Vidal explota contra Gareca y su nuevamente no convocatoria a la selección chilena. Gareca nuevamente lo dejó afuera. Vidal menciona que no existe otro futbolista mejor que él en su puesto. O que tenga más experiencia que él. Y quizás tenga mucha razón. También le dice a la prensa que lo empiece a cuestionar más. Chile se está quedando afuera del Mundial. Y Gareca debería llamar a los mejores futbolistas. Ya que también no están Aránguiz, Islas, Arias y también Brereton. Jugadores con bastante jerarquía. Parece que los jugadores y la prensa ya le está dando la espalda al Tigre. Nada queda de los amistosos con selecciones europeas que ilusionó al pueblo chileno. Escuchemos. Pero para ti, incluso más allá de una cosa futbolística, te sorprende porque hiciste una buena llave contra River. Sí, pero tú, pero a ti te sorprende que no esté. Futbolísticamente podría haber estado perfectamente. Y aunque no esté futbolísticamente bien, yo, el guaso, lo digo yo porque no me gusta decir yo, pero lo voy a decir. Yo, el guaso, Charlie, no sé, Marcelo si está jugando o los que estén activos, tiene que estar en la selección porque la selección los necesita. Claro, hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen. No te podían enfrentar a Brasil con cualquier jugador. Es Brasil, Colombia, te está arriesgando a quedar afuera de otro mundial. ¿Por qué no la gente lo dice? ¿Cómo te va a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo el guaso no va a estar en esta selección si fue el último capitán? Eso es lo que molesta y usted no lo dice. Ustedes lo dejan pasar, esperan que yo hable, no sé, en el Twitter, en el Instagram. Pero usted no lo dice lo que pasa realmente con la selección. Sí, estoy afuera. Queda afuera de la Copa América estando bien. Queda afuera ahora. ¿Por qué? ¿Hay alguno mejor que yo en mi posición? ¿O que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil? ¿O que haya tenido los mismos partidos que yo? No, no hay entonces. Ustedes no lo dicen. A ustedes le da, le da. La selección está mal. Y todos saben que está mal. Y con lo colo a la gente le volvió el ánimo, el creer que se puede pelear contra los demás. Eso es lo que a mí me molesta mucho. Arturo, perdón, Diferis, pero creo que en los medios se ha dicho que esta selección ha tenido un problema, que sobre todo es la falta de jerarquía. Y se ha dicho, por lo mismo te pregunto en este momento que estaba hablando, si tú tienes alguna respuesta para estar fuera del proceso y es más directa la pregunta. Porque Gareca dio a entender que hubo jugadores que no le contestaron. No, si él lo dijo al principio, el único que no contestó fue Charlie. Todos los demás le contestamos. ¿Habló contigo? Yo hablé cinco minutos con él, la primera vez. Cinco minutos y no hablé más. Entonces no puedo poner esa excusa ahora porque él lo dijo la primera vez que dijo. Charlie no me contestó, pero era porque tenía un problema Charlie. Pero de ahí nada es mal. No sé quién más le ha dicho. ¿Por qué no dice el nombre si es tan fácil? Nadie se puede negar a la selección si la selección es lo más importante para el jugador. Pero por lo mismo, ¿tú tienes alguna respuesta si hablaste con él? ¿Te dijo algo, te dio un indicio de que iba a estar en este proceso? No, nunca me dijo nada. Nunca me llamó, nunca me habló. Cinco minutos hablé con él y nunca más. Nunca más hablé nada con él. Hola Arturo. Y principalmente y puntual por lo que nos tocó vivir hace poco, que fue una derrota histórica con Bolivia, que por eliminatorias no nos había pasado nunca. Bolivia no había ganado como visitante en clasificatorias hace casi 33 años. Y el último que le ganó fue Venezuela. Exactamente. Entonces, hoy estamos en un margen mínimo para poder pensar en un futuro mundial, el próximo. Y tenemos dos rivales que son absolutamente complicados, que es Brasil acá y Colombia en Barranquilla. Si bien en esta situación hay jugadores jóvenes que pueden ser el futuro de la selección, hay uno de Colo-Colo aquí, por ejemplo, Lucas Cepeda, que tú lo has visto en esta temporada acá. Pero no hay líderes, no hay jugadores de experiencia, no hay jugadores de jerarquía. Y para ti, ¿qué se siente el mirar esta situación actual de la selección chilena con esta distancia? Porque queda la sensación de que con Ricardo Careca tú no vas a tener la posibilidad de estar en la selección. Sí, es difícil, es difícil. No le veo rumbo a la selección cuando te enfrentás a dos de las selecciones más fuertes del mundo. Tenía Colombia, que tiene un potencial increíble, que no pierde hace más de 30 partidos. No sé, Brasil, que ustedes saben que Brasil despierta un día con el pie derecho y puede meter cuatro o cinco goles si no lo enfrentás bien. Nosotros lo sufrimos con la generación dorada. Imagínate ahora que no hay ni uno de los que han tenido experiencia. Claro, los más jóvenes, me alegro por ello porque es una situación de la selección, es un sueño que se les cumpla. Pero también hay que saber en qué momento, en qué momento. Si querís proyectar, no sé, tirar a la basura de esta eliminatoria, está bien, prueba. Pero todavía tenemos chances, todavía hay muchas chances de clasificar el Mundial. Se perdió con Bolivia y perdimos mucho, pero todavía hay chances. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos esperar de estos dos partidos? Ojalá que le vaya a ver, ojalá le gane, saquemos un punto que sería maravilloso. Pero así, a uno le da miedo. Yo digo las cosas como las siento, sé que podría hablar diferente, decir, no, les va a ir, no. Pero la verdad es que es complicado, es complicado sacar algún punto de estos dos partidos. Porque hemos jugado con Brasil acá y siempre lo han ganado. La única vez que me acuerdo yo que jugué y que ganamos fue cuando ganamos la Copa América y después le ganamos 2-0. Y a Colombia ya, que siempre es un infierno. Y lo de la selección, ya lo dije, la selección es lo más importante, yo siempre estoy a disposición. Pero ya se ha visto que va a ser difícil que vuelva en este proceso. Espero que en el próximo proceso pueda estar, si sigo jugando bien. Pero nada, voy a seguir trabajando duro, fuerte. Y cuando me toque, demostrar quién soy nomás, como siempre lo he hecho. De esta forma finalizamos esta conferencia de prensa. Muchas gracias. ¿Quieren preguntar otra? ¿Qué me va a preguntar algo más? Ya, una más, dos más, ya. Pero ustedes preguntan y sacan y después llegan a los programas y me matan los lugares. Sí, gómano. Arturo, muchas veces la expresión es hoy día porque hay nuevas formas de comunicarse. Sobre todo los niños, los jóvenes, se quedan con lo que tú hablas en redes sociales. O con lo que se sube a las diferentes redes. Por lo mismo te pregunto ahora, porque decías que deberías estar tú... ¿Los jóvenes? ¿Cuál jóvenes? No, los más chicos, las nuevas generaciones. La verdad que yo cuando... A todas las partes que he ido ahora acá en Chile, que estoy acá en Chile, los jóvenes... Me tratan de un cariño que ni yo me lo imaginaba. Pero nunca las redes sociales, sino de lo que yo soy, de lo que he hecho. Con estas cosas, redes sociales, lo que ellos buscan en YouTube, buscan... ¿Qué hice yo en mi carrera? Exactamente. No de las cosas que buscan o malinterpretan, de repente, lo que publican, no sé, en sus programas, en cosas así. Porque son fuertes, cambian las palabras de repente. Justamente por eso, porque decías recién que a ti te parecía que ahora es como tú, como Charles, como Marcelo Díaz, deberían estar. Hubo un video, los edit que se llaman, entonces aparecía ahí... La lista para estos partidos, Brian Cortés, Laura Envigorús, Vicente Reyes, Guillermo Maripán, Pablo Díaz, Benjamin Kusevic, Matías Saldivia, Fabiano Ormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales, Tomás Galdámez, Rodrigo Echeverría, Ere Pulgar, Marcelino Núñez, William Alarcón, Esteban Pavés, Diego Valdés, Carlos Palacio, Darío Osorio, Víctor Dávila, Luciano Cabral, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda. 26 jugadores. Y si te ha gustado este video, no olvides de dejar tu like y suscribirte para seguir subiendo más videos así. Espero que estés bien y si no es así, recuerda que todo pasará. Hasta la próxima.